LONDRES, INGLATERRA Los tres puntos, correspondientes a la fecha 4, acercan a los Spurs a la siguiente ronda, aunque para certificar su pase deberán salir bien librados de sus próximos duelos ante Barcelona e Inter de Milán, que, por su parte, empataron en el otro encuentro del Grupo B.com. El lantero mexicano Irving Lozano dentro del cuadro titular, el PSV Eindhoven, hasta ahora líder en la Liga Holandesa con paso perfecto, se puso al frente en el marcador apenas al minuto 2, tras un tiro de esquina que Luke De Jong remató de cabeza. Sin embargo, en el segundo tiempo, el huracán Keynes echó el equipo al hombro y empató el marcador, tras aprovechar un pase del delantero español Fernando Llorente y enviar un tiro cruzado. Ya al minuto 78. La respuesta del PSV Eindhoven no llegó, por lo que el técnico Marc Van Bommel decidió dar ingreso al volante mexicano Eric Gutiérrez, en sustitución de Steven Bergwijn. Ya al minuto 86. Pero minutos después, Keynes firmó su doblete con otro remate de cabeza, después de un centro de Ben Davis, el balón rozó en el defensor Trent Sainsbury, y se fue al fondo de la portería para decretar el 2-1 final. Ya al minuto 89. Así, Irving Lozano y Eric Gutiérrez vivieron una desilusión total en su primera temporada en la Champions League, con un PSV Eindhoven que sigue sin conocer el triunfo, y que solo destaca por su empate hace dos semanas, en la visita del Tottenham. ¡Gracias!